Bueno y a muchos de los cantantes puertorriqueños les conoce por dominar el género del reggaetón además de ocupar escenarios bastante importantes a nivel mundial y ganar millones de dólares también resaltando temas como la violencia de las calles, el sexo y las drogas que es lo que ha pasado ahora con al menos 12, una docena de ellos han tomado la decisión de difundir el evangelio y convertirse en líderes cristianos de su país Después de alcanzar la cima como reggaetoneros acumulando fortunas al destacar la crudeza de las calles, las drogas y el sexo en sus letras cerca de una docena de ellos han dado un giro inesperado convirtiéndose en líderes cristianos en Puerto Rico y difundiendo el mensaje del evangelio Daddy Yankee, Héctor El Fader, Farruko, Julio Voltio y Gocho son algunos de esos artistas que convirtieron el reggaetón en el ritmo musical más escuchado en el mundo y que luego decidieron dejar sus carreras y convertirse al cristianismo un proceso que varios de ellos relataron Voltio, uno de los reggaetoneros más vivarachos por su estilo peculiar de interpretación abandonó la música cuando se prestaba a lanzar dos discos simultáneamente uno de reggaetón y otro de salsa un día escuchó a El Fader predicar y decidió emularlo y unirse a él en su ministerio Seguro que sí, cambié las tarimas, ya no tengo nada que ver con Julio Voltio se acabó el party, se acabó el baile y ahora es estar en la presencia del Señor predicando la palabra y diciéndole a todos esos jóvenes que Cristo es la solución Héctor El Fader, cuyo nombre de pila es Héctor Delgado, es uno de los pioneros del género urbano y quien por muchos años se convirtió en el artista de mayor reconocimiento en la calle por sus presuntas conexiones con narcotraficantes en Puerto Rico El último en anunciar su conversión fue Dari Yanqui quien al momento de retirarse de la música en diciembre pasado dijo que pese a los logros obtenidos en sus 30 años de carrera su vida estaba incompleta sin Dios